Bueno, pues hoy empezamos el décimo programa. El décimo programa, estamos con Alfonso en Dalauto, porque yo creo que ha sido uno de los provocadores de que exista este programa. Lleva mucho tiempo diciendo, ¿por qué no hacéis algo con Asturias? Asturias la tenemos aquí al lado, vamos allí, solamente conocemos la playa, hay que conocer el interior, hay que conocer las gentes, hay que vivir, y estamos viviendo Asturias. Diez programas, diez semanas que estamos viviendo a Asturias, gracias a ti, o como consecuencia de que tú nos has empujado. Pues me alegro mucho, hay que sentir Asturias, a los asturianos, lo cerca que estamos, lo que nos queremos, León y Asturias, y bueno, pues me encanta que estéis por nuestra tierra. Bueno, pues 30 años Dalauto, 30 años que unos asturianos vinieron aquí a León, y bueno, se han hecho leoneses. Sí, claro, somos uno más, un león es más. Cuéntanos cómo empezó el auto en León. Pues mira, en el 89, mi padre estuvo hasta hace eso, de 80 al 89, esos nueve años, defendiendo los colores de Fiat Iransia, esas marcas italianas, y a mediados del 89, pues queda el local de la primera facultad suelto, y bueno, me atrevo a empezar esta andadura que ha llegado muy lejos, creíamos que íbamos a ser tan capaces de llevarlo en el tiempo. Pasáis de ser unos concesionarios un poco dirigidos y un poco al dictado de lo que marca la concesión, a ser autónomo y además tirarte a un ruedo de un nivel, no medio alto, sino un nivel alto directamente. Sí, porque Fiat Iransia eran marcas generalistas y era un producto bueno, pues estaba eso, que un coche que iba francamente bien, pero sin más aspiraciones. Y en cambio, desde que arrancamos con el auto, siempre nos gustó esas marcas aspiracionales, que hoy fundamentalmente nos acompaña BMW, pero siempre fueron coches muy especiales. Recuerdo a los Jaguar con mucho cariño, Audi también es un producto excepcional, igual que Mercedes, Volvo también tuvimos una temporada, pero fundamentalmente siempre queríamos coches aspiracionales, aspiracionales, coches que suspirasen el público por ellos y que hoy tan gustosamente dicen que tienen un al auto, como diciendo... Sí, que tengo ya algo especial, ¿no? Algo especial, algo distinto. El propio nombre del auto ya te lleva un poco la mente a algo con una presencia muy diferente, ¿no? Muy por encima de la media. Sin duda, sin duda, un coche muy especial, un coche que ha estado en las mejores condiciones, no solamente de precio, que es el que ofrecemos nosotros, sino conociendo la procedencia y después sabiendo que va a estar, bueno, pues nosotros con tres años de garantía, pero nos gusta decir que no solo los tres años de garantía, sino hasta que le haga falta. Sí, sí, no es presunción, es hasta que le haga falta, porque pasados tres años, según el contratiempo, vamos a estar muy pendiente del cliente y no le vamos a dejar huérfano en ningún momento. Aquí, en el auto, se viene a comprar, se viene a adquirir un vehículo de una categoría especial, pero ¿qué servicios da el auto? Vamos a decir, me da algo más, aparte de la venta del vehículo, de una garantía de tres años, que ya es mucho dar, ¿qué servicios complementarios puedo pedir? Sí, por supuesto lo que acabas de decir, Fernando, fundamentalmente el acertar. Una vez ya que la gente entra aquí, sabe que acierta. Ahora es, quiero la mejor financiación para mi vehículo, ya que no quiero desembolsar todo el dinero, o me viene mejor, pues aparte del consabido leasing, incluso renta, y hemos hecho algún vehículo de ocasión, la financiación al uso, estamos al 4,99, de cuatro o diez años, y es una financiación extraordinaria. También tenemos después posibilidades, tenemos varios colaboradores con compañeros seguros, que funcionan francamente bien, y que dan la talla y están a la altura de los colaboradores del auto. Y después, el servicio post-venta, que colaboramos fundamentalmente con Automobiles Doisa, que es el servicio oficial, que es donde nuestra marca habitual, que es BMW, es donde mejor nos atiende desde hace muchos años, y después, lo que el otro día comentamos, vivimos juntos, Rafa, RS, Tair, me he colaborado mucho, tenemos muy buena gente también lavando los vehículos, bueno, tenemos colaboradores verdaderamente de presumir. Pero en la hora del vehículo, que os lo comentabas, eso, tenemos muy buena financiación, y otra cosa fundamental, que es el coche se puede llevar en el día, eso a la gente les agrada mucho. ¿Cómo lo del coche? Ya estoy entusiasmado, ahora. Mientras haces el seguro, te estoy llenando el depósito de combustible. Es así como nos repartimos el trabajo entre el comprador y el heredero. Lo que no hacemos es configurar la carta, porque eso es imposible. Eso lo dejamos a los concesionarios para que ellos configuren el coche y se gasten más del doble. Pero lo cierto es que nosotros, no en el color, pero por ejemplo, en alguna característica, quiero un todocamino, quiero una berlina, quiero a ver si puede ser, pues es una versión ranchera, una versión que puede ser con llanta 20, una cosa, bueno, nos intentamos acercar, pero el cliente cuando le, lo que sí le hablamos es que sea un poco flexible, porque le va a compensar, porque se va a ahorrar tantísimo dinero, que aunque no sea la carta, a los dos días, como decimos jocosamente, dice, yo creo que era el coche que yo quería, porque al final, como no se ha ahorrado tanto dinero, aunque no es exactamente como la versión que él quería, exactamente al dictado de lo que nos marca, pero a poco que ceda, seguro que luego. Otra cosa es que dice, Alfonso, quiero un todocamino, oye, quiero una berlina, bueno, pues nada más que entre un coche de esas características, se lo hacemos a ver, le llamamos y se presenta y si le gusta, pues adelante. Vamos a ver un poco lo que tienes aquí, nos enseñas lo que hay en disposición ahí. Por supuesto. La Serie 3 es uno de los coches que dices más demandados, pero aquí un 500 también es un vehículo que ya se sale un poco de gama, pero también está muy bien. Sí, muy bien posicionado, porque, date cuenta, Fernando, que hablamos de un 520 que el 10 de mayo hizo un año, que ha recorrido 7.000 kilómetros. 7.000 kilómetros. Sí, sí, en el mejor de los casos, a matricular, lo podemos encontrar 59, tal vez en esta línea con el equipamiento que tiene esta unidad. Bueno, pues un año y unos meses después, después de 7.000 kilómetros, lo encontramos en 37.900. Esto es, bueno, y si ustedes vienen aquí, no miran si está matriculado o no, estos coches están impecables. Sí, 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 los coches están extraordinarios. Tal como, es que además no se ve ni un rayón, ni una marca de nada, absolutamente nada. Es decir, la gente que ha tenido un alauto antes de venir aquí, se le ha prohibido fumar, se le ha prohibido entrar con nada. La Inquisición, la Inquisición. Lo cierto es que todas las coches siempre traen alguna cosa, porque es inevitable del transporte, de moverse, pero nosotros lo que hacemos es recondicionarlos para que estén eso, perfecto, para que sea todo un alauto. Lo que sí, además lo preparamos con mucho entusiasmo, mucho cariño, es lo que nos hace ver que todavía, después de 30 años, nos gusta lo que hacemos. Es reconfortante el que todavía nos apasione nuestro trabajo. Bueno, ustedes si no lo conocen, aunque solo sean venir a saludar a Alfonso, yo creo que ya es un mérito importante y la verdad es que es una satisfacción enorme. Fernando, muchísimas gracias. Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se nota que estamos en una riondas? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque aquí tenemos un poco la representación de lo que ha venido sucediendo entre julio, final de julio, la fiesta de la Perulla y el descenso del Sella, que esta bandera significa los cinco continentes. Bueno, estamos en el tonel de Gigi, lógicamente él es Gigi, seis años aquí, echando sidra. Sí, echamos un culín. Bueno, ahora vamos primero a darle aquí. Bueno, pues esto es una sidrería allí, está al frente desde hace seis años. Estamos con las tres marcas de sidra que él trabaja, una selección y dos normales. Y esto es lo que se vende aquí todos los días. Los martes descansamos todos los días, desde las doce de la mañana arrancas y a darle a la sidra. Hasta las cinco y algo y a las siete abrimos otra vez para acabar a la una, a las dos, depende. A la hora que te echan para casa. Pues este hombre que cierra los martes, pero que todos los días tenemos una buena sidra para degustar, con una tapita al mediodía, pues de lo que surja, ¿no? Sí. Pero sobre todo quesos, quesos de esta tierra. Sí. Aquí tenemos un poco de la selección, ¿no? Sí, esto es cabrales. Sí. Y esto después con tres leches. Muy bien. Que está en la zona de Llanes. Y después la sartén nuestra que... Y la sartén es que eso es lo imprescindible, venir a probar. Sí. Todo el mundo, todo el mundo viene a probar. La asturiana, que va un poquicín de patata, huevo, picadillo de chorizo y la... Y la... El prove, que es la morcilla típica de esta zona. La morcilla típica de Asturias, la prove. No, no lo encuentras en todas las zonas de Asturias, solo en las cangas y... Y tienes un montón de sarténes. La de gula también. La de gula, riquísima. La gente, sí. La gente lo... Se va a probar muchísimo. Después la de que lo tenemos ahí típica de nuestra, de jamón y gambas. Jamón y médico y gambas. Y gambas, qué bueno. Sí. Qué bueno. Y luego la de la abuela, que también es importante, ¿eh? Sí. Son los chorizos en grasa, como lo hacían antes los paisanos de aquí. Y con patatas y huevos, patatas fritas y huevos fritas. Qué bueno. Pues esto son unas cosas, pues, o bien para picar, o bien para comer, o cenar. Sí. Pero si lo que queremos es venir y decir, oye, entre semana tenemos un menú del día, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, ¿qué tenemos de menú? Hoy tenemos patatas con mechiones, ensalada de la casa, y después cachorro y pescado. El frito de pichín. Pichín que era de menú. Estupendo. Y si nosotros venimos un fin de semana, un día festivo, ¿qué tenemos de especial? Siempre tenemos alguna cosa diferente. Siempre buscamos fabes con algo, con marisco, con mechiones, calabas, la fabada. Tiene que ser de aquí, claro. Y después una ensalada que lo miramos, una ensalada templada, y pescado que lo tenemos del día, que puede ser xaragú, nachopa, o merruza, o pichín, el rape, y después el nachopo. Crecáis muchísimo todo lo que es producto de aquí, ¿no? Estamos buscando, como tenemos a 20 minutos montaña, como a 20 minutos del mar, estamos buscando poner cachorro con el terreno asturiano, con el pescado, que lo podemos encontrar en aquel lugar. Y luego también, como tú me decías, dice aquí, aparte de la sidra, hay quien viene y toma el vermú o toma la cerveza. Sí, claro. Tenemos canes. Y dice la gente, vamos a echar un vermú al tonel de Gigi, daros una sidra. Sí. Pero no habías dicho el vermú. Dice, bueno, es la forma de hablar. Sí, sí, sí. Aquí hay que venir a tomar. Sí, el vermú de la sidra. El vermú de la sidra. Bueno, señores, esto de verdad que es venir a disfrutar. Estos platos, estos quesos, que los vamos a encontrar en más sitios, pero no con este sabor, con este ambiente, con esta calidad y con esta simpatía. Yo creo que Gigi reúne un montón de cosas y que son dignas de venir a disfrutar. Gigi, es un placer. Ahora es el momento del culín. Bueno, pues cuando decimos toda una vida dedicada a una actividad, a una profesión, a un buen hacer, nunca mejor dicho, en el caso de Rubén, Rubén Sánchez. Rubén Sánchez, toda una vida, te iba a decir media vida, toda una vida aquí, en este establecimiento, ¿no? Aquí nací ya desde que abrió esto, sí. Aquí esto arrancó con tu padre, con tu familia. Aquí hace ya un montón de años, 20 años, me comentabas lo menos, que estás aquí luchando. 20 años llevo aquí ya más o menos al frente, pero bueno, hoy vamos a hacer 40 años en octubre, que ya va a haber todos los restaurantes. 40 años con unas instalaciones magníficas. Estamos a la salida de Sebares. Esto ya, ¿qué municipio es? Vamos, es el mismo municipio. Es ya, sí, es el último de Piloña, estamos. Como digo yo, Piloña ya blindando con parres. Esto es magnífico. Y magnífico es todo lo que aquí se puede encontrar. Claro, aquí tenemos una parrilla que me comentabas que es la tercer parrilla que se abrió en Asturias, sí. Sí, señor. En esta parrilla que se abrió en Asturias. Referencia, quiere decir que de parrilla poco os pueden enseñar. Poco, muy poco. Entonces, esto ya sabemos que es una referencia de algo que no podemos perder, es venir aquí a probar una parrillada. Una parrilla. Clásicas parrilladas de chorizos, costillas, chuletón, patatas, sí. Esto es impresionante. Pero no solamente parrilla vivimos. Aquí tenemos todos los días, tenemos un menú normalito para atender. Y luego un menú un poquito especial para el fin de semana. Pero aquí lo que manda es la carta. La carta, sí. Y aquí me he encontrado que hoy decía él, si hay un piscín que no se puede uno perder. Pero aquí normalmente siempre estáis un poquito a lo que hay en el mercado, ¿no? Sí. No tenéis nada específico, sino en lo que marque el mercado. Tenemos una carta y luego cada vez lo que venga en el mercado, platinos nuevos, siempre hay algún platino nuevo cada poco, sí. Pero yo le preguntaba a Rubén, Rubén, si pasamos por aquí y queremos comer algo, ¿qué es lo que no podemos perder? Refrescanos un poquito, ¿qué es lo que no podemos olvidarnos de aquí? Pues bueno, la roca la tenemos como referencia a los chorizos y costillas. Chorizos y costillas en la roca. Eso es la parrilla imprescindible. Y luego, vamos, tenemos una cocina tradicional, todos los platos de cuchara, buena fabada, buenos cocidos, tenemos el hecha cien de cabrito, lenguaje de mariscos, unos cuantos platos, ¿qué tal? Tenemos ahí detrás el horno de leña que llevamos cuatro o cinco años ya con él y la verdad que todos los fines de semana, pues la verdad que no damos abasto, la verdad. Es el horno de leña donde tenemos un cabrito, donde tenemos un hechazo por cuartos. Por cuartos, el hechazo de cordero por cuartos, eso es. Me señor, impresionante. Pero luego tenemos, estamos en los estudios, el cachopo. Cachopo. Lo que preparáis. Tenemos dos cachopos, tenemos un cachopo, el típico de jamón y queso de toda la vida con su relleno y luego tenemos el de queso de cabra y cecina, que lo metimos hace poco y está teniendo mucho éxito también. Mucho éxito, sí señor. Y hablando de rellenos, tienen un lenguado relleno de marisco impresionante. Sí, ese también es un plato estrella de aquí de la roca, sí. Y otra cosa también muy especial que habéis empezado hace mucho y que ha sido un éxito, las anchoas. Las anchoas, sí. Ya hicimos en junio dos años ya haciendo anchoas, las labramos aquí en la casa. Tengo una gente, o mejor dicho, un señor haciéndolas y la verdad que tiene muy buena mano. La verdad que son todo un éxito, las anchoas artesanas que labramos aquí en la casa. Es que no podemos pedir el llegar a un sitio y que nos den unas anchoas preparadas por ellos, eso ya es el espectáculo final en total. Las paellas, porque yo ahí antes he visto que has salido con una paella impresionante. Las paellas también tienen mucho éxito, sí. Las paellas casi siempre por encargo, mejor para contar con ellas, pero la verdad que las paellas tienen mucho éxito, tenemos muy buena mano para las paellas. Comida para llevar, porque también he visto que cuando la gente no puede acabar, porque la verdad que las raciones son impresionantes. Los postes, los postes nunca los podemos perder de vista, aquí tenéis una mano también para el poste, impresionante. ¿Qué tenemos aquí? Pues de poste casero tenemos la tarta de la casa, que es la típica que ya desde que se abrió el restaurante con ella y luego fuimos siempre arroz con leche, flanes, tarta de queso, tarta de la abuela, tatillas, siempre hay postes caseros. Sí, poste casero que no se puede perder también, acompañado siempre con una bodega amplia. Tú aquí nos has sacado una pequeña muestra de lo que hay que venir a probar, un par de riojas importantes, pero la sidra del vecino. La sidra del vecino, ya hemos ya muchos años trabajando con él y la verdad que estamos encantados, la verdad que siempre... Según pasamos por aquí, por esta carretera, vemos Ciudad de Angelón y aquí tenemos una sidra... Sí, la verdad que siempre un buen palo, siempre buena calidad y la verdad que... No falla. No falla. La verdad que no falla. Oye, yo aquí poco más podemos decir. Si queremos socio, aquí detrás de Pablo tenemos un parque infantil para disfrutar los chavales, mientras nosotros hacemos una sobremesa. Tenemos ahí una pista de pádel para si alguien se quiere bajar la comida un poco más fuerte. Y si no, paseos que el río lo tenemos ahí, cruzando la carretera. Pero señores, aquí hay que venir a disfrutar una buena compuesta, como digo yo, para después de comer, es el postre ideal. A ver... Que ven, está aquí. Un montón de gente profesional atendiendo todos los días en un sitio cálido, acogido. Hay que venir a conocerlo. Bueno, pues estamos delante de un centro de turismo de ocio, de descanso. Por allí venimos de Arriondas. Allí nos vamos a Santander. A dos, tres kilómetros está Riva de Sella. Estamos súper localizados. Por aquí pasa todo el tráfico de esta zona costera. Hotel La Ribera. Es un hotel de dos estrellas, pero nuevo porque lleva tres años en funcionamiento, con restaurante, cafetería y, importantísimo, centro de piraguas, donde también ellos nos llevan a hacer el descenso del río Sella. Vamos a ir conociendo cada apartado. Vamos a empezar por la cafetería y continuamos. Bueno, pues esta es la recepción. La recepción da acceso a la cafetería y desde aquí subimos a 18 habitaciones. 18 habitaciones dobles, una cuádruple, tenemos baño, televisor, wifi… Tenemos todos los servicios. Amplio aparcamiento, como vemos ahí, y lo que estábamos diciendo, fuera de la vorágine del follón de Riva de Sella, pero a dos pasos. Podemos ir andando y así de paso hacemos ejercicio. Pero ejercicio también lo podemos hacer con los descensos en canoa. Aquí lo tenemos en su publicidad, donde nos dice que canoas la ribera porque ellos hacen todo el descenso del Sella. ¿Cómo lo hacen? Pues eso lo vamos a ver en la zona de vestuarios. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos ofrece la cafetería. La cafetería nos ofrece desde las 8 de la mañana los desayunos. Los desayunos a base de las tostadas, de la bollería recién hecha que vemos ahí ya en la exposición de la propia cafetería. Las tostadas, la tortilla, la cocina abierta desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Quiere decir eso que podemos venir y comer caliente un bocadillo, una ración o el menú. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tenemos un menú diario de lunes a viernes y nos han estado diciendo pues mira, tenemos la fabada, la marmita de bonito, el melón con jamón, el arroz con pollo. Tenemos bonito a la plancha, escalopines con queso, lomo, san jacobo. Un menú normal y corriente que podemos encontrar aquí y disfrutar de él. ¿Que queremos algo especial un fin de semana? Por supuesto, tenemos todo esto y tenemos también cachopos y tenemos también entrecol, lubina, algo diferente. Platos combinados, bocadillos, todo aquí con un aparcamiento amplio como estamos diciendo y hasta las 11 de la noche funcionando a todo meter. Vamos a pasar a ver más cosas. Pues aquí tenemos un magnífico comedor, 80 plazas, mirando para la carretera, mirando para el río Sella. Hasta aquí llegan las canoas que bajan bien de cualquier empresa o bien que las contratemos aquí directamente. Ya decimos que luego vamos a ver cómo es el funcionamiento de la empresa de canoas que tienen aquí ubicada. En este restaurante podemos hacer nuestras celebraciones, podemos hacer nuestras comidas de empresa de cualquier celebración que queramos hacer o el menú del día o un plato especial. ¿Qué platos especiales? Pues aquí trabajan fenomenal la fabada y el cachopo como es tradicional en toda esta zona. No podía ser de otra forma. Y cosa súper importante, el coche eléctrico cada vez se está utilizando más. Pues aquí hay un centro de carga rápida, de esa de 20 minutos y coche cargado. Un servicio más. Bueno, pues aquí estamos. Estas son unas de las piraguas que utiliza Canoas La Ribera, que es como denominan la parte activa de este negocio. Aquí para contratarlo es muy sencillo, es venir aquí al hotel. Podemos estar alojados o podemos venir de fuera, no hace falta estar alojados. Venimos aquí desde las diez y media de la mañana hasta las una y media de la tarde, podemos contratar el servicio. Desde aquí dejamos el coche, amplio aparcamiento y nos llevan hasta el río Sella, hasta Riondas. Si queremos el recorrido largo es desde Riondas hasta aquí, que son 15 kilómetros. Si queremos un recorrido más corto, que serían 8 kilómetros, nos dejan a mitad de camino. Venimos descendiendo con el picnic, con todo lo que ellos nos dan preparado para pasar una jornada inolvidable y acabamos aquí. Acabamos aquí, que estamos alojados a nuestra habitación, que la tenemos aquí, simplemente es por este pasillo llegar a la habitación y ya está. Que no estamos alojados, ahí tenemos los vestuarios, tenemos las taquillas, tenemos toda la zona de baño para que nosotros nos podamos adecentar y ponernos otra vez en disposición. Un día magnífico como hoy, unas vistas inmejorables, un río a pie de hotel, tenemos todo para disfrutar. ¿Qué más tenemos que hacer? Venir, que se me cae la publicidad y disfrutar. Revisamos un poco qué tenemos. Aparcamiento privado, equipamiento completo, desplazamiento que nos llevan hasta la salida, llegada a nuestro complejo, duchas, cafetería, restaurante y un día magnífico para seguir disfrutando de Asturias. Recuerden lo de siempre, Asturias, paraíso natural, esto es disfrute a tope. Bueno, pues si preguntamos qué es el yosu, pues podemos decir dos cosas. ¿Qué es el yosu? Es un terreno pequeño, cercano a la vivienda, donde se siembra. El terreno se llama porque el terreno era del abuelito de mi mujer y es donde está ubicado ahora mismo el restaurante y por eso en honor a él, a la familia de ella y como somos ya la cuarta, la quinta o la sexta generación ya aquí. Ya ni se sabe. Entonces, toda la vida. Toda la vida, sí. Bueno, pues el yosu, desde nuestro punto de vista, ahora, ya quitándolo el sentimentalismo, es una parrilla impresionante, un sitio para venir a comer y a disfrutar. Y estamos con Chema. Chema, que en este momento, como estamos en Asturias, eres el cazurrín. Sí, pero cuando él va a su pueblo, que es de la milla del río, que da ahí eso, le llaman el asturiano. Sí. ¿Paisano? Dime. ¿Qué pasó para que un hombre de la milla se venga para aquí? Bueno, yo llevo desde el año 87 en Asturias. Bueno, mis padres vinieron aquí a trabajar. Yo vivimos en Gijón, bueno, viven en Gijón. Y yo, cuando no sabía qué hacer con mi vida, pues me dediqué a estudiar la hostelería. Cocina, en este caso, en Gijón, en la escuela de hostelería de Gijón. Bien. Y nada, y por trabajo vine a trabajar aquí a un hotel que se llama La Cepada, en Cangas Donís. Y conocí a mi mujer un día de fiesta. Y hasta hoy, que estoy aquí. Y aquí acabaste. Esto es una de las partes que aquí podemos venir a disfrutar. Porque, para que no se os olvide, esto es un menú asturiano típico que lo tenéis todos los días. Todos los días, sí. Que está compuesto de... Una ensalada de quesos asturianos, una vinagreta de piñones y manzana. La fabada, la fabada que no falte. Y el cachopo tampoco que no falte. Este es el cachopo. Es un cachopo, no son dos. Esto es uno, eh. Un cachopo. Es un cachopo, sí. Junto con... Los frisuelos, con chocolate y nata, que pueden ser también rellenos de helado. Porque lo hago al instante, así que no hay ningún problema. Y una sidra. Eso conforman un cachopo, digo, perdón, un menú asturiano para dos personas. Eso es. Impresionante el que se lo pueda acabar. Sí. Normalmente en la habitada se lo llevan para casa. Sí, que lo pueden llevar, sí. Sí, pues una pena, sí. Bueno, pues este es el menú más popular de aquí. Sí, pero si venimos aquí, que tenemos también un menú diario, tenemos un menú especial de fin de semana, donde no puede faltar la fabada. Sí, la fabada ahora mismo no puede faltar. Pero, ¿qué es lo que no se puede uno perder cuando viene aquí, aparte de este menú? Lo que no se puede perder de tu parrilla es... El entrecó. El entrecó a la parrilla. El chuletón. El chuletón. El chuletón, las costillas, las parrilladas. Hay una parrillada de verdura de tu huerta, que eso es impresionante, porque es sacarla de la huerta, echarla a la parrilla y ponerse uno a comer. Sí. Unos tortos de una receta no escrita, que te lo ha transmitido tu suelo. De la bisabuela de Lorena, sí. Claro. Sí, sí. Unos tortos que, lógicamente, eso también es imprescindible probarlos aquí. Es típico asturiano. Y unos postres, unos postres que empezamos por aquí, seguimos por el... Por la rocoleche, el requemao y un culán. Y un culán. Que está hecho por mí, que es casero, 100%. Y esto son bebidas ecológicas, para veganos, vegetarianos, no llevan nada de sulfitos, ni nada, es tín por tín natural. Esto es lo que nos encontramos aquí en el Yosu. Estamos al ladito, al ladito de Riondas. Al lado. Un espacio aquí para aparcar, impresionante, y una cocina fuera de serie. Aquí tenemos, alguien de la Villa del Río, que presume de leonés. Y de Asturiano. Sí, también, también. Agradecido. Hay que venir aquí a saludarle, a comer y a disfrutar. Música. 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 Nos vamos a ir a León y hoy nos vamos a ir por Los Bellos y vamos a parar en el Hotel Alto Sella, que es un hotel-restaurante que está a 6 kilómetros de Cancas de Onís y que nos van a enseñar un montón de cosas súper interesantes. Bueno, pues ya estamos aquí con uno de los cabezas visibles de esta casa, que es José Manuel. La última parte ya de la generación donde tú estás aquí haciéndote encargo de todo esto, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, ¿dónde estamos situados? Porque esto es un paraíso. Ya ves, estamos aquí a las orillas del río Sella. Ah, que está aquí, le vemos rugir, ¿eh? Sí, sí, se duerme muy bien escuchando el río. Y nada, la verdad es que muy bien aquí en el comedor de verano, en el restaurante de verano, mirando hacia el río. Una pasada, una pasada. Aquí desde las ocho y media de la mañana, ¿no? Sí, a las ocho y media de la mañana abrimos y bueno, cerramos por la noche. Cerrar cuando os dejan. Cuando nos dejan cerrar, efectivamente. Aquí por la mañana se viene uno a desayunar, a tomarse el cafelito y... El zumito, el jamón, el tomate... El jamón y el tomate que por ese tono de voz me parece que lo trabajáis muy bien, ¿no? Sí, efectivamente. Traemos el jamón de Extremadura, nosotros descendemos allí de Extremadura y bueno, y el tomate. Bien, estupendo. O sea, el jamón, el tomate, la tostadita y luego, pues si en un momento dado queremos acompañar con algo un poco más fuerte como son huevos o un tal, no hay ningún problema que ahí se pueda desayunar. Oye, y luego ya vamos avanzando el día y aparte de venir a tomarnos la sidrita y la cerveza y el vino, sí que encontramos aquí de lunes a viernes un menú diario y luego un menú especial fines de semana. Efectivamente. Hoy, por ejemplo, ¿qué es día de diario que tenemos de menú? Pues hoy, por ejemplo, de primero tenemos fabas turianas, sopa de marisco, gaspacho con guarnición, con su jamón, su pepino. ¿Y de segundo, por ejemplo? Y de segundo, pues tenemos escalopines alcabrales, estofado de jabalí, merluza a la cazuela con almejas y gambas, por ejemplo. El estofado de jabalí que tenemos que decir que este es un punto de referencia para la caza. Efectivamente. Porque ahí tenéis todo lleno de adornos de caza. Efectivamente, somos todos cazadores y bueno, la carne va natural a los jueces. Y este es un punto de encuentro de cazadores, porque lógicamente esto llama... Totalmente, tanto los que vienen a rececho, batidas, también. Bien, oye, aquí nos habéis sacado una selección de productos que no pueden faltar, porque esto que nos has dicho es el menú del día, pero si quiero algo especial, la fabada no puede faltar nunca. Nada, el cachopo de cerdina, queso de cabra y cebolla caramelizada. Muy bueno. Oye, ¿y qué postres estamos hablando? Porque aquí nos tenemos un arroz con leche que... Arroz con leche requemado, muy bueno, casero. Y luego nada, aquí tenemos unos quesos, los quesos de la zona. Esos de cabrales, de iguanzo, de los bellos, que estamos en la puerta del desfiladero de los bellos. Exacto. Esto es algo que no podemos perder, ¿no? Las carnes que las tratáis de una forma especial. Efectivamente, tenemos aquí el chuletón de buey, el secreto ibérico, traídos directamente de Extremadura y el entrecot. Y el entrecot. Oye, el secreto ibérico y el solomillo ibérico, que es algo que lo trabajáis de forma especial. Son muy buenos, la verdad. Cogemos a tu padre, a Jesús, y que nos lo enseñe todo. ¿Me parece? Bueno, ya pues he estado hablando con José Manuel un poco de todo lo que es los buenos platos que aquí se pueden venir a degustar. Estos vinos que nos ha sacado, que son una pasada. ¿Y por qué no sacas esto así? Para darnos envidia. Bueno, son unos vinos, están bastante bien. Pesquera, Matarromera, que es un buen vino, Ribera, donde viene aquí el Amarén, que es un vino que de Rioja está bastante bien calidad-precio. Bueno, Proto, Ramón Bilbao. Este, que se ve mucho ahora, el Albariño este. Bueno, Cune. Y una buena sidra que siempre hay que tener. La sidra cortina, que es la que trabajamos nosotros normalmente. Y bueno, la gente la ve bastante bien. Aquí en Asturias no puede faltar la sidra. Por supuesto que no. Ahora tenemos que ir a conocer un poco lo que es el hotel. El hotel que tienes, ¿cuántas habitaciones? Tenemos 14 habitaciones. Tenemos 12 dobles y luego tenemos otras dos familiares que son... Que se pueden compartir. Con niños, las cogen mucho las familias. Son dos habitaciones comunicadas, una con cama de matrimonio y otra con dos camas. Y bueno, un hotel pequeñito, familiar. Sí, pero que está muy bien situado porque está muy cerquita de Cangas. Sí. Está a la Puerta de los Bellos. Sí, sí. Estamos a la Puerta de los Bellos, a seis kilómetros de Cangas, un cuarto de hora Covadonga, el río del río Sella. Que nos comentaba tu hijo, fenomenal. Y punto de referencia de todo buen cazador. Y punto de referencia de todo buen cazador. Exactamente. Pues vamos a conocer un poco el hotel. Porque hay un apartado muy especial y luego también otra serie de servicios que tú estás dando. Vamos por allí y seguimos hablando. Bueno, pues ya hemos hablado de las habitaciones, pero no solamente viene la gente aquí a dormir, también viene a comer, como hemos visto, todo lo que dais en el restaurante. Sí. Pero también les podéis organizar un poquito las actividades, ¿no? Sí, bueno, organizamos todo tipo de actividades, descenso de Sella, excursiones de ruta a caballo, descenso de barranco, trabajamos con empresas. La subida a Covadonga, porque... Subida a los lagos. Y seguimos haciendo resumen de cosas. Tenemos, no hemos mencionado, cochinillo. Asado. Impresionante. Sí. La fabada que no puede faltar, pero con pango casero. Sí. Todo casero lo hablamos nosotros, hacemos matanza en el mes de enero, matamos varios gochos, hacemos una fiesta al día de la matanza. O sea, que en enero es el día, es la feria grande de la matanza. Normalmente a finales de enero y bueno, todo el que quiere viene y luego hacemos aquí una comida, matamos los gochos y lo elaboramos todo el compagno. Yo tengo aquí también un cartel de unas jornadas que habéis hecho el año pasado y que lo vais a repetir, ¿no? Bueno, son unas jornadas que se llevan haciendo ya, no sé si veintitantos años, están declaradas de interés turístico aquí regional. Y la hacemos todos los años, durante todos los fines, todos los fines de semana, durante el mes de febrero. En vez de febrero. Donde hay aquí nueve platos para disfrutar y hartarse, como dices tú, para jartarse, para jartarse, como digo, para allá abajo. Bueno, y luego aquí hay otra cosa de mucho interés, que es una capilla que tenemos aquí, que esto es una cosa que existía en sus inicios y que la habéis conservado y que de hecho la ofrecéis para que la gente pueda realizar aquí sus eventos, ¿no? Sí, sí, tenemos aquí la capilla y vamos a conocerla. ¿Pasamos? Sí, porque es súper interesante. Nos encontramos con una capilla, con un retablo del siglo XVII. XVII. Y con la imagen de Santo Tolibio del Líbano. Santo Tolibio del Líbano. Una capilla auténtica, que aquí se puede hacer un bautizo, se puede hacer una celebración. Sí. Y bueno, pues lo tenemos todo. Pueden hacerlo aquí, luego tiene el restaurante para comer y tienen el hotel para dormir. Para poder dormir y no tener problemas. Y el entorno para disfrutar. Para disfrutar, por supuesto que sí. Pues esto sí que es un disfrute, el conocer estos sitios y a esta gente, porque merece la pena conocer a estas personas que nos van a tratar, bueno, pues como queremos que nos traten. Fenomenal. Sí. Jesús, enhorabuena por esto. Enhorabuena a tu mujer, a Isabel, por esa mano en la cocina. Sí, sí. José Manuel, tu seguidor, que tiene, se le nota ese sabor de querer aprender y querer usar lo que tenéis. Sí. Y ustedes aquí a disfrutar. Y nosotros lo vamos a hacer ahora mismo. Bueno, pues vamos a crear un punto de referencia para cuando vamos o venimos de León. Justo al comienzo de Los Bellos, pues está el Camín de Los Bellos. No puede ser de otro nombre, ¿no? No. No puede ser de otro nombre. Estamos con Milagros. Milagros y el alma, bueno, es el todo de este establecimiento. Un establecimiento que parece recién abierto hoy, porque está impecable. Pues ya hizo cinco años que lo abrimos. Hizo cinco años. Son las nueve de la mañana la hora que se abre aquí y se empiezan a dar los desayunos. Aquí estáis dando el desayuno con las tostadas y la gente empieza ya a funcionar aquí desde temprano, ¿no? Sí. Las tostadas aquí las hacemos con el pan normal. ¿Pan de aquí? Aquí no hay pan de molde. No, no hay pan. Es el pan y luego pues procuro si tengo mermelada casera o dulce, que lo hago yo también en temporada y gusta mucho, pues lo pongo con eso. Si no queda más remedio, cuando se acaba ya tiene que ser de lo que hace. Claro, de lo que sea, de la industria, ni más ni menos. Tenemos que decir que Milagros en la vida se había dedicado a la hostelería, pero la cocina la abordabas. ¿Por qué? Pues porque siempre hay una madre, ¿no? Siempre hay una madre que nos enseña y nos enseña no solamente a cocinar, sino a coger ese amor de la cocina. Sí, siempre aprendí de ella sin que ella me enseñara, o sea, porque, bueno, viendo la cocina, y la verdad es que era una cocinera de primera. Bueno, pues aquí llega la hora de comer, que a partir de la una se abre la cocina y aquí se puede venir a comer todos los días el menú. De lunes a viernes un menú normalito, normalito, pero de categoría. Hecho con cariño. Exacto. Y los fines de semana algo especial. Un menú normalito que, por ejemplo, hoy que tenemos de menú. Pues hoy, desde julio a septiembre, ponemos fabada todos los días porque la gente demanda aprobar. Y tengo que decir que tengo el orgullo de querer que la gente que come una fabada vaya diciendo la fabada asturiana o le. Entonces, tenemos fabada todos los días y hoy, por ejemplo, tenemos ensaladilla rusa o enchilades, que son como fajitas, de pitugaleya. Qué bueno, qué bueno. Con queso. Eso para escoger entre los tres primeros. Y luego de segundo tenemos cachopín de jamón de cerdo o filete de bacalada. Y luego de postres, supongo que postres caseros, eso es imposible. Los caseros, sí. El arroz con leche, la mousse de turrón ahora, como la gente ya no se acuerda del turrón, les encanta. Sí, el chagalete, claro. El flan, la tarta de queso, mousse de limón. Vamos cambiando porque tenemos clientes fijos que vienen todos los días por cuestión de trabajo. Entonces, hay que variarlos un poco. Pues bien, estupendo. Y los fines de semana que tenemos aquí de comida. Supongo que la fabada hay que mantenerla también de fin de semana. La fabada está en carta. O sea, la tenemos todo el año. Lo que pasa es que esos meses de verano la hacemos en el menú también. Pero de menú solemos hacer un menú más elaborado. Y bueno, pues puede haber a lo mejor unos fritos de piscín de segundo o de rape. Y de carne, pues puede haber un rabo de toro de chupas a las manos. Estupendo. Y luego de primero, pues unos verdines con langostinos. Eso que se lo oí decir a Covadonga, a su hija. Y eso ya me llama la atención muchísimo. Un falso risotto con chipirones. Eso es algo que la gente le encanta porque, bueno, es un poco distinto. Y luego la carta. Y luego una de las cosas que tú nos has presentado aquí, aparte de la fabada lógica. Pero esto, esto aquí tan picadito, es algo muy especial que tienes tú, que son callos. Son los callos que según los asturianos tienen que tener las tres P's. Pequeños, picantes y pegañosos. Sí, señor. Y luego también, aparte de todo esto, tenemos unas cebollas rellenas impresionantes, ¿no? Sí. Están rellenas con boroncho, que el boroncho es de la familia de la morcilla. Sí. A todo aquel que le gusta la morcilla, le encantan las cebollas rellenas de boroncho. Y luego en tempura también tienes algo muy especial. Les sardines. Que alguien me decía que quién iba a venir a comer sardines a Campo Riondi. Y sin embargo, la gente que les prueba repite. Sardinas rellenas en tempura. Eso es otra de las delicateses que puedes pedir aquí. Aparte del cachopo, aparte de un cabrito. El cabrito es especial. Tengo una fórmula de cocinamiento, por decirlo de alguna manera, que lo hace especial. O sea, con el tenedor solo se puede comer. Y queda el hueso limpio. Oye, yo lo que veo es que nos han sacado aquí una selección de vinos que a mí me ha dejado asombrado. Encontrarme un Mauro aquí en este territorio es súper importante. Aquí tenemos otro importante también. Pero mira, Roque, nos encontramos aquí un vino de León. Un peregrino. ¿Cómo nos cuidan en Asturias a los de León? Un Ramón Bilbao, un Rueda. Quiero decir que aquí vamos a encontrar buena comida, buenos vinos, buena atención. Unas instalaciones formidables. Y bueno, yo creo que una amabilidad exquisita. Tenemos todo. Hay que venir a probarlo. ¿Y el arroz con leche? El arroz con leche. Es el mejor piropo que me echan. Es que es como comer el de la abuela. Milagros, que esto es una maravilla. De verdad, que la gente que viene repite. Y sí, porque cuando puse esto dije, y se reían de mí las chicas más jóvenes, que para mí lo más importante era que comer fuera un placer. Pues sí. Y ya que la gente paga por ello, tiene que comer calidad y disfrutar sobre todo. Pablo, apaga que nos sentamos a comer. Hasta aquí hemos llegado el programa de hoy. Como bien dice el restaurante que acabamos de ver, Camín de los Bellos. Pues Camín de los Bellos por ahí. Salimos ya a León, a nuestra tierra. Para allí nos vamos. Y la próxima semana más. Bueno señores, pues hasta aquí hemos llegado el programa de hoy. Hemos venido al auto a dejar el vehículo que nos había dejado para hacer este programa de esta semana. ¿Y por qué despedimos aquí? Sí, pues porque ahora nos vamos hasta Mansilla. Porque dentro de una semana, es decir, el próximo fin de semana, es la fiesta, mejor dicho, la feria del tomate de Mansilla. Su 30 edición. 30 años dedicándose a presentar lo que es el tomate, el tomate de Mansilla de las Mulas. Y nosotros tenemos este jueves, es decir, el día 22, el especial Manjares del Camino dedicado al tomate de Mansilla y habrá la presentación de esta feria. Y será ya la sexta edición de esta fiesta del tomate, que es una fiesta especial, presentación de todo lo que va a acontecer el fin de semana. Concretando, próximo fin de semana, día 24 y 25, feria del tomate de Mansilla de las Mulas, 30 aniversario. Gracias. 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 Gracias.